¡Lo que dijo no tiene sentido! ¿Por qué se quedó pegado? ¿Para quién es ese mensaje? ¡Sargamos! ¡Es muy fuerte! ¡Tenemos que ser muy fuerte! ¿Dónde era la conferencia de prensa? ¡Los cámaras! ¿Es... es Reigen el que lo está haciendo? ¡Esto es la kinésica! ¡Caí de poder! No creo que sea Reigen, Sam. Eso es grave. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Por qué estás tan calmado? ¡Estamos en peligro! ¡Oiga! ¿Lo está provocando usted? ¡Tiene que detener esto! ¡Oiga! ¿Está usando sus poderes? ¡Vaya! Me pregunto qué estará sucediendo. ¡Por favor! ¡Háganse al padre! ¡Mira! ¿Qué está pasando? ¿Tienen más preguntas sobre mis estafas? ¿Ah, no? Entonces se termina la rueda de prensa. ¡No se vaya! ¿Qué va a pasar con nosotros? Ah... No sabría decirles. Vayan buscando su próxima noticia. ¡Se apagaron las luces! ¿Qué rayos es eso? ¡Cuánta basura! ¡Vaya! ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sí? Deberíamos irnos cuanto antes. ¡Van a salir a perseguirte! Dime... ¿Lo sabes? ¿Saber qué? Lo que en verdad soy. Lo dice en las revistas y en internet. Siempre lo he sabido. Desde el principio. Yo sé... ...que mi maestro es. Una gran persona. Oye, muero de hambre. ¿Vamos por unos videos y luego a casa? Sí. Ah, por cierto. Maestro, le deseo un feliz cumpleaños.